Me llamo Aura y yo me llamo Yana. Este video lo queremos hacer con mucho cariño. Y estos son los bailarines. Me llamo Aura y yo me llamo Yana. Lo que ustedes quieran. Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra tiempo para ganar. Puedo salir, puedo estarmar. Dito las reglas para jugar. Podría seguir, sol, etrita, luna. No existe condición que yo me reúna. Lo que todos quieren tener. Ya lo tengo. Mis deseos a dejar y sin irte. Las ganas me mueven. No existe condición que yo me reúna. Aquí, mírame a mí. Ya se me recordarán lo que todos quieren tener. Ya lo tengo. Mis deseos a dejar y sin irte. Las ganas me mueven. No puedo decir, puedo callar. Si me he vestido, puedo llegar. Esta es mi vida, no pienso cambiar. Ya me asilista para triunfar. Oye, hace que es porque existe la luna. No existe condición que yo me reúna. Lo que todos quieren tener. Ya lo tengo. Mis deseos a dejar y sin irte. Las ganas me mueven. Lo que todos quieren tener. Ya lo tengo. Mis deseos a dejar y sin irte. Las ganas me mueven. No existe condición que yo me reúna.